Este sindicato, el arbolando la bandera de la democracia, será quien negocie todas vuestras peticiones, todas vuestras necesidades y aspiraciones. Y después de que hicimos la nueva reforma laboral, a petición de las opuestas, de lo digas patronales, no nos olvidéis en ese ritual de la igualdad y la democracia, en esa gloriosa liturgia, que la vida no es trabada a democracia, en las urnas compañeros, votadnos a nosotros, votad a nuestro sindicato, en vuestros abundantes dignos y bien pagados puestos de trabajo, votad, votad a nuestros delegados, y será a través de ellos, como seguiréis estando exactamente igual que hasta ahora, no escuchéis a esos antidemócratas radicales, no escuchéis a esos vándalos anarquistas, con sus consignas, con sus vándalas caducas, que nos acusan de batistas burgueses, serviciales, señetes, inmejorables contratos, privilegios para los trabajadores, esa ha sido nuestra política todos estos años de santa democracia. Por esto, y en nombre de todos vuestros salvadores, y por todas las mayoritarias centrales sindicales, os imploramos, una oración por nuestra alma, ¡Amén! Creo además que hay una medida muy importante que vamos a poner en marcha a través del diálogo social, que ni más ni menos va a suponer cerca de 300.000 millones de pesetas de reducción de cuotas de seguridad social para los contratos estables. Sean a pienso completo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!